Música Vine a este retiro y tuve una experiencia muy maravillosa que mi cuerpo me quemaba entre mis piernas y todo, me ponía a temblar y en especial tenía ganas de llorar porque yo sabía que necesitaba esto y gracias a Dios que me iluminó mi mente y pude tener esta experiencia muy maravillosa en este retiro Mi nombre es Henry Llanes, vengo de Guatemala y este ha sido mi primer retiro aquí en Estados Unidos y me ha gustado mucho porque he tenido una muy bonita experiencia ya que me ha enseñado mucho he alimentado mis conocimientos y también me ha sacado muchas ignorancias hay cosas que yo pensaba que estaban bien pero en realidad están malas y gracias a Dios ya ahorita ya me quité una venda a los ojos yo sé que me va a ayudar para el futuro Mi nombre es Edgar, vengo de la ciudad de Norwalk, fraternidad cristiana bueno, el retiro para mí es muy interesante aprendí sobre la transformación y el cambio también me impactó maldiciones y bendiciones y el perdón podemos saber que Dios es grande para perdonar Dios cambia y transforma y lo mejor que me llevo aquí es, aquí me llevo es cómo perdonar a las personas Hola, mi nombre es Evelyn González, vengo de Stanford el retiro para mí ha sido algo muy maravilloso, aprendí nuevas cosas aprendí a cómo perdonar, el Señor me ha liberado, soy una persona nueva en mi corazón había mucho rencor, mucha ira, ya aprendí a perdonar a esas personas que lastimaron mi corazón Dios en verdad que cambia las vidas de las personas de un momento para otro hemos aprendido bastante sobre cuestiones de la Biblia cosas como el perdón, como el amor a Dios cómo poder abrir el corazón a nuestro Dios y la verdad regreso satisfecho y gracias al Señor recibí sanidad que yo tenía una enfermedad en mi pie y no aguantaba ni caminar y cuando los pastores estaban en la conferencia yo sentí un ardor en mi pie y sentí como que algo me estaba quemando en mi cuerpo y empecé yo a sentir la presencia del Señor que Él estaba sanándome, liberando esa enfermedad que yo tenía que yo tenía una enfermedad que yo tenía